Factores económicos, laborales y sociales serían las principales causas de que los llamados millennials puedan tener una adultez menos feliz que las de sus padres, por lo menos así lo revela un reciente estudio llevado a cabo en el Reino Unido. Según lo compartió la cadena CNN a través de su sitio Línea, una investigación realizada por la organización británica Health Foundation asegura que la generación I será la primera en ser menos feliz y saludable que la de sus progenitores. Los jóvenes llegarán a la mitad de sus vidas sin los fundamentos de lo que se necesita. Para tener una adultez saludable, añade el reporte. Dentro de estas piezas fundamentales que la investigación asegura hacen falta en la vida de los millennials, se menciona la dificultad que los jóvenes están teniendo para poder tener una casa propia, ya que el mercado de la finca raíz cada vez parece menos accesible para las generaciones venideras. Otro de los factores determinantes que habría encontrado el estudio es la inestabilidad laboral. Más del 50% de los participantes en las encuestas confesaron tener problemas para encontrar trabajos en los que los salarios sean justos y en los que además existan posibilidades de avanzar en sus carreras profesionales. Suscríbete a nuestro boletín Joe Vivi, director de la organización a cargo de la investigación, aseguró que los resultados demuestran que los jóvenes no cuentan con el debido apoyo para que tengan una transición sin problemas a su adultez. Este apoyo es vital para asegurar que tengan las bases necesarias para un futuro saludable. Sin este apoyo, estamos colocando su futuro y salud en riesgo, dijo. ¡Suscríbete al canal!